Orlando Ponce, especialista de la consultora Parnet Consulting, indicó que el Lambayeque no está preparado para superar y controlar las vallas del capital humano que demandará el proyecto Olmos. Tras la reciente inauguración del proyecto de irrigación Olmos, Orlando Ponce Polanco, especialista de la consultora Parnet Consulting, indicó que el Lambayeque no está preparado para superar y controlar las vallas del capital humano que demandará este complejo proyecto de irrigación. El ministro de Agricultura indicó que Olmos generará 40.000 puestos de empleo directos y unos 200.000 trabajos de manera indirecta en las más de 43.000 hectáreas dedicadas a la producción agraria. Ante esto, Ponce Polanco señaló que el déficit de mano obrera, técnica y profesional, no es un problema regional, sino nacional, debido a que no se cuenta con el personal capacitado que exige una plaza empresarial. Precisó que en el caso de Olmos, los inversionistas solicitarían personal capacitado proveniente de países agroindustriales. Por otra parte, el especialista emplazó a las universidades a renovar sus currículas, con nuevas carreras profesionales que atiendan las necesidades que el proyecto Olmos demandará. ¡Gracias!